Una tarde Michelle dibujaba muy contenta, mientras algo se acercaba sin ella darse cuenta. El cuarto donde ella estaba oscuro se tornaba, cuando en un abrir de ojos en su cuaderno algo se dibujaba. Una bella Catrina al oído le susurraba, hoy es un gran día y que a ella le necesitaba. ¿Por qué yo? le respondí en su estado a Michelle. Porque tú eres muy creativa, con solo lápiz y papel. Necesitamos gente que dibuje con mucho cariño. Y hoy, la indicada eres tú, Michelle Marino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video